y buenos días chicos y chicas soy mister black copy y estamos aquí en el mundo recuperado que tarde tres horas en volver a conseguirlo vale algún día os contaré el secreto el secreto lo podéis encontrar en youtube vale así que no me digas tonterías vamos a cambiar la cámara perfecto a ver cuál es el truco que quiero hacer ahora muy fácil para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido esta vez lo más importante de todo vale es que me tomando un café sería tener cuero para parar un carro para poder tener todas las librerías para poder ir encantados para movida movida y movida vaya a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer y todo macho después de grabar inventa los picores a ver vamos a entrar por aquí a ver a ver a ver a ver exacto necesito el lápiz lazuli y vamos a venir por aquí que tú no serás el zombi más puesto de todo el lugar verdad a eso sí como no me dejan como me mataron con todas las cosas el único acero que me ha llegado ha sido para hacer esto no tengo nada más por aquí no hay nada por aquí no hay nada qué bonito es esto de que no haya nada es necesitaríamos carba o no vale necesitaríamos de todo mira mira no las quiero matar porque tengo pensado algún día que otro no hoy hacer las mías y criarlas y multiplicarlas como los pollos y que tenga un millón de lag eso mi rollo mi rollo es en la a ver lo visto de milagro esto toma pues no es nada del otro mundo yo iba a ser una rabina todo un pedazo de rabín que se acaba aquí a ver si por el otro lado tengo suerte y pero sí por favor quiero carbón ah pues por aquí baja cuál es el problema que no tengo antorchas no tengo de nada entonces el carbón me viene muy bien para hacerme antorchas para poder proseguir con el tema de excavación vale a ver a ver boom 20 no es nada del otro mundo vale no te voy a mentir porque yo no te miento que es el mi el viento mis orejas de movimiento mira aquí hay a ironga y sacamos la esto vale bueno que nunca le mires el diente al caballo regalado dentado como que se dice el dicho este tan famoso vale pues por aquí no hay nada más un trufo una operación trufo vida aquí bueno vamos a irnos hacia las montangas y yo supongo que en la montanga habrá de todo a ver a ver no se merece ni que le deje la antorcha aquí tío me lo llevo me lo llevo ahí es donde quería acabar yo yo no sé si lo voy a hacer por la casa vale vamos a hacer una cosa para volver a casa es por aquí así eh que os parece por ahí recto por ahí estoy oyendo ya una zombiada padre a hacer no tío ahora no puedo subir no vale mira la barrica por qué me llevo el carbón pues porque soy un desesperado que no tengo niveles de experiencia por culpa de la muerte hemos empezado desde cero esto es así eso es lo que tiene cuando haces el truquito este vale y pues lo he perdido todo vale voy a estudiar carajo salud no son cosas del directo del directo de grabarlo claro vale si no sería directo de verdad yo tengo que tener por aquí esto a tu casa a marear que ya me mataste una vez maldito lava hay he perdido el cubo de agua y todo tío perfecto 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 lo hice como canto eh yo parezco pardar cuando canto miras por qué vas hacia arriba si luego hay que bajar pues porque posiblemente esto no lleve a ningún maldito lado tío vamos a por el carbón que tampoco te quedas que hay mucho mire es que te ha vuelto loco te ha vuelto loco por el carbón carbón pues me haría falta una cueva natural tío no te voy a mentir porque yo no te miento eh que es el viento es la tontería de antes vale vale fantástico fantabuloso increíble flipante algo mágico algo especial oh que bonito es esto que bonito es esto ay vale eh habrá algo aquí tanta montaña tío y no me va a llevar a ningún lado esto esto sube tío que yo no quiero subir yo quiero bajar subir bajar siempre para abajo nunca para arriba siempre para abajo quiero echar yo a ver nada tío que no que no hay ninguna rabín ni nada tío una vez que subiendo aquí vemos algo no te creas que voy a ver nada todo es muy loc madre mía que me podía haber dejado el todo vídeo pues chicos eh se les ha fastidiado el tema de la rabinga como no hay aquí una bueno mira ahorita aquí parece que ahora vayas a romper esto y va a salir un boss final en plan has caído en mi trampa del oro del oro del iron esto esto si que parece de nuevo y se oyen animalitos se oyen animalitos animal bichos vale vamos esto me lo llevo venga que caiga todo vaya lo loco a lo loco así así es como se caen las cosas y te ha sacado me ha sacado eh tío por favor quiero una cueva a lo mejor estoy pidiendo una tarea imposible algo arduo esto fantástico tiene nadie fantástico a ver aquí hay uno de iron pero pero ya hay dos de iron tío no me apetece ponerme a hacer mina de esta de bajada lo loco de no encontrar nada y tirarte diez cuartos de hora diez no tres ni dos diez cuartos de hora que son muchos cuartos ala no hay que mirarlo a los ojos no hay que mirarlo a los ojos la peña está muy loca la peña está muy loca no querías mina pues toma mina prima no querías mina pues ya tenemos de mina y mina de mina no de chica que os veo a todos muy salidos vale vamos a ver aquí a ver por favor inúndame en antorchas bueno tampoco es para rayarse que tengo antorchas para dos carros pero no hay que mal usarlas vale más carbón más carbón es como decir más carbón pero con carbón vale y así voy yo tíos y nada otra cueva que no lleva a ningún sitio y ha estado bien la intentona ha estado bien que con cuidado porque está ese hombre que no lo quiero mirar a los ojos no porque es un ma no me ahogo me ahogo esto 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 raro pues esto todo parece y luego nada es oro parece y plata no es que es mis cuevas que tío venga hasta luego que vaya todo muy bien que el fin de año Saturnia no vaya bien yo me bajo porque no sé si lo que es peor vale esto que es estaba aquí el creeper verdad si estabas ahí creeper que te he visto maldito hijo de satanás mira donde esta ven aquí maldito bicho maldito hijo de dios a menudo guaya te has llevado eh por curioso no 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 curioso me has roto lo que es de verdad de verdad estás utilizando mi técnica contra mi toma 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 la boca la boca se la he llevado por curioso eh pero tío eh pero que pasa que tiene un resorte cuando me ve o que casi me mata pues con la tontería me ha puesto fino el hombro eh el hombro por no decir el morro madre mía pavo madre mía que me he quedado sin comida tío pues voy a darte pa'l pelo tío da igual como te pongo no toma la boca oh soy el mejor esquivándolo mientras me he merecido un torbito de café madre mía por favor que torbito de café más bueno vale eh oigo algo pero no me interesa porque no quiero a ver en teoría aquí había esto ya está hola soy el chaval que se juega la vida por un maldito iron a ver que hay por aquí vale aquí no hay oye la cueva mola esto como he entrado en una caja está guapo vale por aquí no he bajado vale no hay nada pero hay hay aironga vale hay aironga para parar un carronga perfecto perfecto como lo flipo como lo dejo flipado eh como lo he dejado y lo he acabado vale necesito a iron ahora necesito eh voy a decir wichimichu necesito eh ya te lo diré la pila azul la pila azul la pila azul por ahí no no quiero subir quiero bajar no quiero subida yo quiero bajada nada pues nada tío se nos ha acabado entre la comida y se nos ha acabado todo pues yo creo que va siendo hora de salir pues nada no hay la pila azul y por aquí ahora hay un problema muy gordo que yo no sé dónde estoy vale a ver mira mi flecha dice que es por ahí que es recto 800 millones de millas vale aquí hemos bajado y no había nada vamos a poner aquí sitios para ver por dónde vamos pasando no me matéis señores arqueros no me disparen que yo eh que soy buena gente pavos que soy buena gente ¿sabes el problema cuál va a ser? cuando no pueda correr ay creo que ya sé dónde estoy buah pues no tengo suerte pavos está la suerte tiene que haber un lobo y luego estoy yo no tío araña así que no ya me matan me matan de nuevo tío no puede ser no no madre mía madre mía madre mía tío por favor pero a ver que salga un pollo digo que salga un pollo lo hago crecer vivo con él hasta que me alimente hola pero tío os podéis creer que yo voy así por la vida pues nada me he hecho una casita espérate si no lo veis una casita aquí mirad que tal que os parece chavales vamos a esperar que salga de día porque madre mía madre mía vamos madre mía no como puede ser tan hijo de perra madre mía por favor pero que nervios es esto tío venga ánimo crack que vaya muy bien en tu vida cotidiana ya me contarás que tal te va la vida crack por favor que salga la luna que diga el sol yo no sé dónde estoy ¿hay vacas? ¡eso son vacas! guau tío me voy a morir ¿eh? como no salga no me muero nada nada ahora soy Tarzan de la jungla ese es mi zombie ahí guapo ese es mi zombie ese es mi zombie guapo venga muérete guapetón vamos me cago en la mazala a ver la parte más peligrosa de la vida hola hola vaquita ¿cómo te llamas? te llamas quiero tu cuero perdón mira pero si este es el paraíso bacal necesito un horno porque esto si me lo como así me va a dar una patata me da un ataque a la patatita ¿verdad? que lo sé yo este viaje insospechado por los mundos de Charlie con medio corazón ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? porque yo estoy cagado medio corazón porque luego digáis que no soy extremo pavos soy lo más extremo que hay en la vida ahora necesito un poquito es que no voy ni a casi ni a saltar si no es necesario necesito maderita madre mía estoy cagaso estoy bastante cagaso porque tío no quiero que me maten de nuevo tío no quiero tener que hacer toda la truñada que tengo que hacer para conseguir volver porque es muy difícil tío a ver me mato a la vaca la padre y vamos para casa claro ahora viene el típico arquero retrasado que se ha quedado rezagado y me da para el pelo tres días comete esto ya por favor menos mal menos mal vale vale un pollo no está mal vale perfecto vámonos vale quiero la vacasa padre aquí mira que guapa mira que escalera que escalera se me hace a mí que escalera va a entrar quien yo te diga tu prima la del pueblo venga pavos me tengo no me da no me deis cuero pues tú no vas a dar carne si no me dan cuero tus amigas las vacas no porque salte me dan más cuero ni nada es porque hago críticos y los mato más pronto no me los mato los libero de esta vida Minecraftiana tan mala va en la boca vale ahora llega el tema la dificultad la vida volver a casa a ver tengo que bajar de aquí lo primero lo first first mira más vacas tío os gusta como digo lo primero en inglés first mira eso me parece como que lo veo yo de lejos pero no hola toma tu casa tu casa tu casa tu casa así tengo cuelecito y comidita y comi de todo tu casa tu casa necesito muchísimos cueros pavos más de que jamás habría pensado tampoco te raya vale a ver yo creo que casa está por ahí yo eh yo creo pues como decía un amigo creí que y pensé que hermano de Tom Tecker vale no sé si pilláis la ironía que es ironía en inglés ironía veis se lo decía muy rápido como si fueran retrasados es inglés hurry mira eso me parece como que yo lo veo desde casa lo veo mira dentro de la actual plantación que tenemos aquí de hojas de florecitas a ver tu casa no no quiero saber nada yo ahora mismo de de las cuevas tío mira ya estamos viendo ovejadas ovejaciones cuando hay ovejas era muy pellejas me refiero cuando hay ovejas 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 se supone que estamos acercándonos a casa porque estaba lleno de ovejas la zona colindante a casa y lleno de bosque oscuro y yo por aquí estoy viendo ambas dos cosas a ver si a veces hablo como si fuera un poquito tonto vale montañas atrás bosque oscuro ovejas eva eva por favor no pido más mira eso me parece el montículo ese que veo yo a veces osea que casa tiene que estar por aquí esa es su casa ¿no? esa es mi casa vámonos por aquí otra vez madre mía el viaje que nos hemos pegado chavales madre mía el viaje chavales madre mía el viaje estoy hasta nervioso y todo vale madre mía este capítulo va a ser largo 16 me llevo la mitad de aquí te pones aquí te pones aquí 9 de cuida es cuida es cuida vale me llevo esto 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 hacemos así 36 de papel uy pues no tengo mucho más papel vale ahora falta mucha madera que no tengo vale esto es lana la puedo guardar la puedo guardar la puedo guardar se lo quiero guardar que no tío que no lo quiero guardar vale a ver iron mis tres cortas de carne perfecto eh vámonos a darle comida a esto no darle comida a la vaca vale que la vaca se le da comida con esto vamos a darle comida a las vacas vamos a a conseguir más caña de azúcar que tengo yo bastante mira 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 como lo planeo me sale todo bien eso no lo puedo decir muchas veces tú 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 imagina que salen pollos así en la torre me reiría bastante vaquita vaquita guapo vaquita vaquita guapita ay que creía y que os iba a escapar pues no tío necesito cuero si no no salía de esto vale pero no me des cuero no me des carne solo pava no me cuero 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 las grandes es como si fueran a evitar esta masacre y tengo seis malditos de cuero de la gente con mucho más tengo no hay no hay menos no hay menos de juego uno para seis libros para necesito madera necesito madera necesito madera necesito madera aquí mismo no sé dónde me estoy yendo va por favor quiero tener acabado hoy o por lo menos dejarlo bastante finiquitado en la librería después de esta exploración que hemos hecho exploración a lo loco que no me he traído la pila azul y porque para eso necesito una maldita cueva natural eso o echarle ganas a una cueva y ahora mismo después de la muerte de diana y de la tarde que me he pegado pues no apetece tío llámelo que como el que juego voy a ser yo no si le dejáis hay un pedazo de like lo haríamos pero claro cuando tenga ganas y pues esto ya está esto ya está vámonos arriba vamos a hacer más librerías perfecto venimos aquí venimos aquí transformamos todo esto en madeira transformamos esto en papeleiras mira seis de cuero mira nos sale bastante el libro no está mal esto sin comentario vale sin comentario porque esto es así madre mía y yo creo que igual ya tengo las tengo todas sí claro crack claro crack a ver qué nivel ya tengo nivel 20 lo tres pavo no puedo hacer nada tío necesito la pila azul y tío bueno pero ya tengo nivel 22 aquí o sea esto cuesta muchísimo cuesta molto a ver 24 13 voy a meter esto aquí vamos a meter esto aquí esto aquí vale el aironga aquí esto tengo algún libro más extra esto aquí esto aquí la carne va a ir aquí y en verdad ya lo tenemos casi todo pues igual no hay mucha comida porque la comida es vida vale es vida y no quiero que me falte vale chicos menuda masacre bacal hemos pegado a ver que me suba aquí aquí que me mola que se me esparramo bueno aquí lo voy a decir chicos me despido hasta el nuevo capitulito vale lo más seguro que hagamos la semana que viene alguna review o algo así vale bueno la semana que viene mañana pasado y nada dejadme ahí un like caso que me gusta y me ayuda vale y nada más chavales nos vemos en el próximo capítulo aquí en extremo extremo no os podéis quejar del extremo vale no os podéis quejar y poquito más chavales un abrazo a todos un abrazo a todos